Con su permiso, diputado presidente, compañeras y compañeros legisladores, México merece paz. La democracia se construye todos los días. Su fortalecimiento implica un ejercicio permanente de diálogo, conciliación y de acuerdos entre las diferentes fuerzas políticas y actores de la sociedad. Somos conscientes que los problemas de nuestro país son muy complejos y no pueden ser resueltos sólo por el presidente o por un partido político. En el grupo parlamentario del PRI, la sociedad cuenta con mujeres y hombres con experiencia y visión de construcción para hacer frente a los enormes desafíos que enfrenta nuestro México. La inseguridad y la delincuencia que viven miles de familias en la geografía nacional demandan acciones inmediatas y contundentes. Estamos a favor de la Guardia Nacional porque se logró después de un ejercicio de parlamento abierto, donde la sociedad se involucró de manera firme y contundente una pieza legislativa que responde a una de las exigencias más sentidas de los ciudadanos. Que el Estado les garantice paz y tranquilidad. Que cada mexicano y mexicana, sin importar la latitud donde se encuentre, pueda salir de casa con la tranquilidad de que al volver podrá reencontrarse con lo más valioso que tiene, su familia. Hoy, le damos al Poder Ejecutivo las herramientas para recuperar la seguridad de los mexicanos. No como la querían, quizá, porque nuestra obligación es cuidar al pueblo mexicano. Corresponde ahora a quienes hacen gobierno darle resultados a la sociedad. Reconocemos la apertura al diálogo y la construcción de acuerdos de todos los grupos parlamentarios que permitieron el fortalecimiento de este proyecto. Celebramos que las preocupaciones más sentidas de la oposición y de la sociedad hayan sido escuchadas en primer término en los avances alcanzados en esta Cámara, como la eliminación del mando militar o la intención del control del presidente sobre las policías civiles y los cuerpos de seguridad privada, además de pretender regular la Guardia Nacional por medio de decretos presidenciales, quitándonos esa facultad al Poder Legislativo, por mencionar sólo algunos. Y para constatar los avances alcanzados por esta Cámara, solicito, se ha integrado al Diario Oficial de los Debates, este cuadro comparativo, que me permitió dejar a la Secretaría. Esta reforma es el resultado de un arduo trabajo en favor de los intereses y las necesidades del país, consolidando la creación de un nuevo Cuerpo de Seguridad Civil que buscará restablecer la paz. La nueva Policía Nacional realizará tareas de prevención e investigación del delito bajo la conducción y el mando del Ministerio Público, y además contará con un enfoque de proximidad con pleno respeto a los derechos humanos. Se consolida un sistema que promueve el fortalecimiento de las policías estatales y municipales. Las entidades federativas y los municipios serán parte fundamental de esta nueva estrategia. El Senado de la República será la instancia encargada de aprobar la Estrategia Nacional de Seguridad Pública y los informes de la Guardia Nacional como una medida de control institucional. Las Fuerzas Armadas seguirán cooperando en las tareas de seguridad para prevenir y combatir el delito durante un periodo de cinco años. En el Grupo Parlamentario del PRI reiteramos nuestro reconocimiento al trabajo que han venido realizando. Su patriotismo, lealtad y entrega a la Nación han contribuido de manera contundente y determinante en el combate a la delincuencia. Compañeras y compañeros legisladores, la seguridad de las y los mexicanos es un tema de Estado que merece de cada una y de cada uno de nosotros que antepongamos nuestro interés más noble y legítimo como mexicanos sobre cualquier filia partidista. Así es como en todo momento se ha conducido el Grupo Parlamentario del PRI. Sabemos que no existen soluciones mágicas, que el problema de la seguridad no se resolverá de la noche a la mañana, pero hay que plantear alternativas y buscar nuevos horizontes que permitan construir la paz. La legislación secundaria que permitirá la instrumentación de la Guardia Nacional deberá cumplir a cabalidad la esencia y principios de esta reforma. El reto no es menor, pero debemos apostar por alternativas integrales que hagan frente a los problemas de inseguridad que enfrenta el país, porque México merece paz. Es cuanto, Presidente. ¡Gracias!